Luego de varios procesos y situaciones en la Casa de Justicia, el señor Julio López, mayor de 65 años de edad, recibió hoy la visita no agradable por parte de funcionarios de la gobernación, los cuales llegaron al predio que habita este adulto mayor y que ha cuidado por más de 27 años con la intención de mandarlo a la calle. Sin llevar un proceso ilegal, los funcionarios atemorizaron a la víctima que no sabe leer y tiene poca visión. No obstante, lo hicieron firmar el documento de acuerdo de esa loco, aprovechándose de su poco conocimiento en letras. Uno puede observar que siempre en nuestro país el débil es el que paga los platos rotos de la mala administración que nosotros tenemos. ¿Cómo es posible que busquen a ese señor para cuidar? Nunca le han dado un centavo. Después de 26 años se acuerdan que este bien les pertenece y vienen a sacarlo así, le dan plazo un mes que se tiene que ir y se tiene que un señor. Lo pone a firmar unos papeles, el señor casi no ve. Encima de que el señor no ve casi, el señor no sabe leer. Y no es lo mismo usted coger a un intelectual y leerle algo, lo analiza a una persona que no tiene esa capacidad. Ya, él no va a entender. Es más, a veces él no entiende ni las noticias. Entonces eso no es justo. Yo pienso que ellos están cometiendo una injusticia con don Julio. La visita se llevó a cabo en las horas de la mañana de este viernes 4 de junio, en donde no estuvo presente la Defensoría del Pueblo ni Contraloría, lo cual legalmente viola las leyes en este tipo de procesos. Intentamos hablar con los funcionarios de la gobernación, pero no fue posible. Venga, ¿por qué ayudaron los derechos del señor Julio? Cuéntenos, ¿por qué están procediendo sin tener la compañía de los funcionarios de Defensoría del Pueblo y los interventores? Cuéntenos, venga. Denos respuestas, denos declaraciones. ¿Por qué están viviendo los derechos de este señor? Una persona que trabajó más de 27 años para la gobernación, que no recibió sueldo, que no recibió liquidación, ni tampoco recibió las prestaciones de salud que necesitaba. Hoy, ¿por qué la gobernación le pide salir, desalojar su casa, sin antes asegurarle un techo donde él vivir con su familia y con sus nietos? ¿Usted sabe que están procediendo ilegalmente con este derecho? Venga, den declaraciones, den declaraciones. ¿Por qué proceden ilegalmente? ¿Por qué? Para que se suban. La pregunta es por qué proceden ilegalmente, por qué violan los derechos de las personas. Por otra parte, Julio no tiene paz en este momento, él no se niega a salir, tan solo exige que lo indemnicen o lo reubiquen a él y a su familia. La verdad que me encuentro inconforme porque quieren hacer un tropello contra mí. Yo considero que esto es de la gobernación del Estado, pero yo lo único que quiero es que me colaboren con mi casa, me dan mi casita y yo enseguida entrego el inmueble.